Estamos en el Panteón Jardín, en la Ciudad de México. Venimos a conocer El Lote de Landa, el cual fue fundado en 1946, y en el que descansan actores y cantantes de la época de oro del cine mexicano, como Lilia Prado, Nelly Montiel, Ninón Sevilla, Maricruz Olivier, Elvira Quintana, Fernando Soto Mantequilla, Germán Valdés Tintán, Pedro Armendariz, Javier Solís, Joaquín Pardavé, Miguel Aceves Mejía, Fernando Soler, Carlos López Moctezuma, Arturo de Córdoba, solo por mencionar algunos. Desgraciadamente, el acceso al lote se encontraba cerrado.